No me digas esto, güey. ¿Cómo se ha quedado un porciento, güey? Like, ¿what? Un porciento, güey. Vamos. ¡Sí! Resurgimiento masivo. Almarra de noche. Pero primero nos compramos la pinche esquilcita del esqueletón. Más de poderosa. Eh, no sé. No sé, no sé, no sé. No, 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 amigo. Una chance. Está horrible. A ver. Igual y me arrepiento. Mmm. ¡Oh! La pillo, la pillo, la pillo. No, güey. Vele la manota al esqueletón, güey. Vele el brazote. Se le ve bien menudo, güey. ¡Ja, ja! Los pies, güey. Este vato no se salta el dedo de pierna, gente. Así deberíamos usar todos, güey. Si así está la rama, ¿cómo estará el tronco? No, ya valió ver el tronco. No quiero saber. Trae un taparrabos ahí, güey. Pero... Pero para mí que la trae enroscada, güey. Porque si no, ya se lo hubiera salido. Me gustó. Me gustó el combo de armas. Es que la verdad a mí no me gusta tanto el RPK, güey. Pero está bueno. Digo, es que, o sea, visualmente está medio equis, güey, ¿sabes? Visualmente la skin de las armas. Pero el efecto está perro, güey. Que le sale una cabezota, güey. Eso está muy chingón. Ahorita lo vamos a ver de cerca. Y... No sé, está bien. La verdad está bien. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Déjate! ¡Sí! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! A ver. A la verga. Ok. Tren fantasma. Hay una... Haz una incursión al tren fantasma y captura el corazón de la caja fuerte. Este es el carnicero. Y aquí que está el faraón. Esta es la criatura del pantano, güey. Vamos para allá. Vamos para allá. En el pantano abre las hueveras para encontrar la tiara e invocar a la criatura del pantano, güey. ¡God damn, güey! ¿A dónde va, pendejos? Ok. Voy a quedar aquí. Ahorita no estaría mal armarme un squadcito, güey, para hacer todas las misiones más fáciles. ¡Ah! O sea, hay que abrir estas pendejadas. Nice. Ya abrí dos. En algún momento me sale como el track de lo que llevo, ¿no? Ahí abrí otra. Este pendejo cree que se puede meter en mis hueveras. ¿Se quiere meter en mis hueveras este lambebicho? ¡Puta! Tengo que ir para allá, güey. Pues es que no creo que pueda. No, de hecho, no creo que pueda. Yo creo que tengo que hacer lo que está dentro de zona, güey. Esa madre ya fue, güey. Esa madre ya fue. Porque ya viene a la zona bien rápido, güey. Watch out. A la verga, ¿qué es eso, güey? Oh, oh, güey. Está pasado, verga. ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¿Qué hay ahí, güey? ¿Quién de su madre? Moriré por la ciencia, gente. ¿O no? Hay una presencia amenazadora cerca. Timón. ¿A poco, chido? Nos movemos. Nos movemos, sensual. Nos movemos, movimiento, movimiento, movimiento. Hay un pendejo aquí. Es que no sé qué tengo que hacer. Necesito armas, güey. Necesito armas. Hay una presencia amenazadora en tu cerca. Lugar, Satin K-Complex. comón. Aquí. Puta madre, arma culera, güey. ¿Qué me está viendo por atrás? Ah, pendejito. Pobres, guay. ¿Y esas almas qué son? ¿Se me hace que son para avanzar en el paseo o algo así? Pero hechos cagada a la verga todos. Asegura el área y activa los altares. Ah, para abrir un portal de pesadillas para el carnicero. Sí, sí se puede. El faraón asesinado. Puta, güey. Ok, no, voy a entrar un equipo cien por ciento, gente. ¿Qué tal el evento? Está cabrón, está muy difícil. Es como que sí necesitas equipo. A mí no puedo hacer nada. No se puede hacer nada, o sea, neta, hasta con equipo debe estar difícil. Hasta con equipo debe estar difícil. Es que, ¿sí sabe que hay un ovni? No. Ok, hay un ovni, le empecé a disparar, se triplicó y me empezaron a disparar rayos de reygan. Y yo, bueno, ok. Oh, ya ve. Oh, abrió el mar. Nah, güey, está pasado de verga. Y hay 55 personas en el mapa, este, podemos aprovechar para matar a los bojes. Ok, va. Si queríamos, vamos a quedar aquí. Ok. Agarramos un poquitito de nuevo. Qué locura, güey. Disparalo, disparalo. ¿Es solamente dispararle? Creo que sí. Cuando checas, dice, destruye las anomalías y el ovni invocado. Luego entrega el artefacto en el portal. ¿Qué anomalías dice? No sé. Es que creo que, ok, explota, ¿verdad? Ok, mira, ya se dividieron las pelotas esas. Exacto. Entonces, vamos a matar, es que lo que pasa es que las pelotas te disparan, güey. A la mierda. Le estoy disparando a esta. No tengo balas. A la mierda. Te tengo balas de fusil. Sí, alté ahí. Agarramos un poquitito. ¡A la mierda! Destruida, destruida, destruida. Falta una. Ok, faltan, faltan, faltan. 22 balas, no faltan. ¡Tú! ¡Qué buena! Ok, 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 vamos a ver qué tal. ¡Guau, güey! Salió un portal, a la mierda. ¡A la mierda! ¡Abre uno, abre, a ver! Y ahora lo tenemos que destruir, pero ya no hay balas. Es que esto. ¡Pero no tengo balas, no tengo balas! Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. A ver, a ver, a ver, le voy a bajar. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! No sé si... Hay que intentar dispararle en el momento exacto, güey. Oh, creo que me está viendo que esto... ¡No! ¡Hay otro equipo atrás! Dios. ¡Dios! Le estoy dando... ¡No! ¡Está fuusando a mí! ¡Oh, son cañonazos, eh! Ya no tengo balas, güey. ¿Tienes? Tengo... No, no tengo. ¡RPG aquí! No mames. No hay balas. Tienes cerro, tienes cerro. No hay balas, no hay balas. ¡No! ¡Ya listo, listo, listo! ¡Le disto tú! ¡Hay un portal aquí, Amir! ¿Nos metemos? Sí. ¡Oh, ya va, ya va! ¡Oh, ya va, ya va! Esperamos eso. ¿Qué es eso? Ya va. No sé, no sé, no sé. ¿Qué está pasando, güey? Yo tampoco entiendo, güey. Yo tampoco entiendo. Creo que tenemos... ¡No! ¡Me mataron! ¡No! 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 Creo que hay que agarrar eso y meterlo en el portal, bro. No, a ver si no nos lo roba, güey. Aquí está el tipo, ya va. ¿Y el portal? No está, pero déjame matarlo. Ok. Imagínate si nos hubiésemos metido en el portal ese. Sí, ¿qué hubiera pasado, güey? ¿Qué hubiera pasado? Lo que me gusta es que hay muchas cosas que hacer. O sea, igual que en un día no te lo acabas, ¿sabes? Hay muchas cosas que hacer. ¡A la vez! Creo que en un día así no lo fumamos, güey. Pero recuerda que todavía falta el de Bundle. Y en Bundle también tienes tus propios bosses y todo. Entonces, sí. Sí, es bastante. Sí, es bastante contenido. ¿En Bundle hay tus propios bosses? Sí. Clic, 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 clic. Yo lo vi en un TikTok. ¡Tiro un aire! ¡Cuidado! ¡No! Ven, 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 ven. ¡Tiro un aire! ¡Uh! ¡Lo tengo aquí, bro! ¡Me mató! Es uno, uno, solamente uno, uno, uno. ¿Te vas a ir por la derecha? Está atrás del... a la izquierda, a la izquierda en el césped. Nada, no estoy. ¡Qué buena, Miri! ¡Qué buena! Nada, métete, métete. Yo te expecté. Porque seguramente se va a cerrar ahorita. Ok. A ver, let's go. ¡SUSH! Te tiene que dar al cuadro. Ok. ¿Qué va a pasar? Trata de matar al... Al real. Sí, sí, al... ¿Quién te pegó? No sé. Oh my God, bro. Si quieres te devolver y después entramos los dos. ¡No mames! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡No! ¡No me deja curarme! ¡No! ¡A muer, entró, entró! ¡No! Enfrente, enfrente. De donde te dije. Sí. El otro no sé dónde está. Está tirado ese. ¿Lo metemos de una vez? Sí. Y le esperamos ahí. Le campeamos el portal. ¡Wey! ¿Cómo no se muere esta? Muerto. Qué bueno. Iniciar el ritual. Ah, faltaba esta, bro. Viene la zona. No nos da, o sí. Ah, no creo. Yo tengo más, Gerard. ¿Tení más, Gerard? ¿No las jugamos? No, yo no tengo. Aquí hay una. No las jugamos, no las jugamos. Joaquim, mamamos. Joaquim, nos convertimos en leyendas. Sí, man. Literal. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¡Me da el portal! ¡Qué falta, güey! Dale algo, dale algo. No sea cuadro, lo que sea. Aquí, aquí, aquí. Le estoy picando todos los vatones que están. ¡No! ¡Ah, quita, quita, quita! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Faltaba otra línea! ¡Era como siete, me! ¡Era como siete! No creo que me... Muerto. ¡Let's go! ¡Let's go! Ok, debería de salir el portal, no sé dónde. En el barco, yo creo que otra vez. Sí, ¿verdad? Creo que la bola va a ir para allá. Ultra secreto. Artefacto. Lo tengo como una pelota de... Es como una pelota de... ¡De opling! ¡De opling, sí! ¡Let's go, let's go! Ok. El fenómeno fue identificado. ¡Oh, shit! Ya nos empezó a disparar. Dios mío. ¿No? ¿No ya fue? ¡Previsión! ¡Oh! ¡Las zonas! ¡Qué locura, güey! Amir la zona, a la pirca. ¡Y mira esto! ¿Qué es esto? ¡100 K! ¡El alien de México, bro! ¡Te miralo bien para que veas! ¡No! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te mamaste! Aquí tengo unos, aquí tengo unos. Tengo dos. ¡A la pirca! ¡Lo atropellé! ¡Te es fucking go! ¡Oh! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Tiro nada, la verga! ¡Mira, mira el...! ¡No me digas eso! ¡El tren! ¡El tren en verdad no! ¡Ese no! ¡Ese! Pero es que ya no sale. Fíjate, ahí ya no sale el emblema. Hace rato sí salía. ¡Ah, no! ¡Nos metemos de una vez! ¡Tengo como un joggernaut! ¡¿Qué es esto, güey?! ¡¿Cómo así?! ¡Tengo un joggernaut! ¡Tengo un joggernaut! ¡No! ¡A la pirca! ¡Claus, ya! ¡Curta! ¡Currate! ¡Amir, te lo doy! ¡Te lo doy y lo tiras! ¡Te lo doy y lo tiras! ¡Lleva! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Lo tiro y lo agarré! ¡Lo tiras y lo agarré! ¡Puta madre! ¡La cajita, la cajita, la cajita! ¡I got it! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Te dejan entrar! Sí, 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 me dejan. ¡Amir, Amir, Amir! ¡Oh! ¡Hay gente real! ¡Qué loco, bro! ¡Me están haciendo mierda! ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¡Me está agarrando putazos este güey! ¡Que te ayuda! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Qué buena, güey! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Recago, eh! ¡Cúreme! ¡Ya va! ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Me está disparando! ¡Está aquí! ¡Lo marco! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Cómo regenero vida con el Joker? ¡Matando, ¿no? ¡Entrón, entrón, entrón, entrón! ¡No tengo balas, Amir! ¡Fuck! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Gaba, ya lo mataste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, 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 revivete, revivete, está recargando. ¿Está reviviendo? ¡Qué pendejo! ¡Muerto! ¡Qué locura, Amir! ¡Qué locura, bro! Pero es que hay algo que agarrar aquí. Hay una mejora... No, hay un logro de aquí nada más. ¡Eh, no! Si hay algún avanzado. Un avanzado aquí. Una Sentry Gun. Creo que es otro Joker, ¿no? Ven, 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 agarra. Ya, va, ya, va. Te lo mato. ¡Avanzado lo agarré! ¡Ey, ey, ya va! Me está haciendo mucho daño algo, no sé qué. ¿Quieres salir? No puedo curar ya vaya, no puedo curar ya vaya. Agarra la torreta, agarra la torreta nomás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajito. No la encuentro, men. ¡Ah, ya la vi, ya la vi! ¿Qué? ¡La tengo, la tengo! ¡Nos vamos, nos vamos! Ok. No sé cómo irme. ¡Ahí está! ¡Y en el aire, men! ¿Cómo salí vos en el aire cuando llevo? Pues, a ver, que me veo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me levanta lo agarré! ¡Un jugador contra la va a ir! ¡No, no, no me veo! Pues, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo. Vamos a sentarnos una vez. ¡Qué locura! ¡Eh, mira! Están haciendo el alien otra vez. ¿Ya viste? Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué salió un jugador out de repente? Ven, 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 ven. No, o sea, yo lo agarré, pero no me di cuenta. No sé dónde lo agarré. Aquí. ¿Qué es tu que ha sido? ¿No es uno? Llama, 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 vuelve. ¡Ven para acá, ratita! Muerte uno, muerte uno. ¿El otro está acá? ¿Te mataste a ese? Sí, sí. ¡Tállate! ¡Cállame! ¡Muerto! ¿Te mato o muerta? ¡Nice! Es que nos está focuseando la... Sí, 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 pero ya se fue, ya se fue. Ahí viene. No, no tengo balas, cabrón. Nos conviene irnos entrando porque ahorita que... ¡Atra, atra, atra, atra! ¡Oh, my God! He hecho mierda, buena. ¡Qué buena! ¡Hay otra vez en el que era! Ahí también en el que era. Casi roto, casi roto. ¿Roto? ¡Qué buena! ¿Qué es esto, güey? Está muy bueno, güey. Digo, nos conviene sentarnos porque ahorita que se rompa el ovni, se va a acercar hacia el portal y... Y yo no... Yo corro muy lento, güey. ¿Qué es esto? Bueno, confío que me escuchas. ¿Qué es esto? Si me escuchas, brinca. ¡Ja, ja! Muy bien, güey. Ok, ok, ok. Yo no te escucho, pero todo bien. Te juro. ¡Hay gente acá! ¡Wey! ¡Me dio un wallhack! ¡Me dio un wallhack! ¡Me dio un wallhack! ¡No mames! ¡Tengo un wallhack! Aquí hay uno que está conmigo. ¡Feló tu maliru, friend! ¡Yii! 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 ¡Aquí están haciendo la nuke esto! ¡Ven, ven, 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 ven! Tienen los elementos aquí guardados, güey. Son dos. Ahorita si me los marca, te digo dónde están. ¡Adentro! ¡Muerto! ¡Otra y a la izquierda! ¡Acá, acá, acá! Estoy muy tocado. ¡Vamos! Yo puedo agarrar esto. ¡Los puedo agarrar! ¡Los puedo agarrar! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que matarlo! ¿Vamos por atrás? ¡No! ¡Está cayendo uno encima aquí esto! ¡Y el otro por atrás! ¡Aaah! ¡Y esto no! ¡No! ¡Wow, güey! Literal. Lo único que falta del evento es que salga Travis... Travis Scott así, cantando así gigante. O sea, es lo único que le falta, güey. O sea, para mí Fortnite tiene los mejores eventos. Y esto para mí está a ese nivel, o más. O sea, yo creo que es uno de los mejores eventos de la historia del juego, güey. Así, güey. No, no. Está el mar abierto. Un ovni. Juggernauts. Vuelas. Un portal. Un faraón. El infierno. No, ¿sabes? ¿Qué más quieres, güey? Literal. Solamente falta el especialista. Ya está, güey. No, más falta que llegue el Gabito a cantar Lady Gaga. Es lo único que falta. ¡Trancita dejando la reacción! ¡Trancita dejando la reacción!